Una nueva tecnología para realizar la sustitución de la válvula aórtica permite ahora a los habitantes de Canberra, la capital de Australia, evitar una operación a corazón abierto. Para dos pacientes octogenarios, resulta casi increíble pensar que hace solo 24 horas se sometían a una operación de corazón. Me siento vivo de nuevo. Es absolutamente maravilloso, dijo este paciente. Me siento como si ni siquiera me hubieran operado, ¿sabes? Es increíble, exclamó esta paciente. El procedimiento no invasivo llamado implante transcatheter de válvula aórtica dura una hora y repara la válvula aórtica que controla el flujo de sangre hacia el ventrículo izquierdo del corazón, la principal cámara de bombeo del órgano. A medida que pasa el tiempo con la edad y otros factores, se estrechan o aprietan. Por eso no puede salir suficiente sangre del corazón, dice este cardiólogo. Si no llega a los órganos vitales del cuerpo, como los pulmones, no puedes respirar. ¿Hasta ahora los pacientes de Canberra tenían que viajar a Nueva Gales del Sur para someterse a esta operación, sino la otra opción era someterse a una operación a corazón abierto que supone una larga recuperación. Sin embargo, con este procedimiento, los pacientes pueden levantarse al día siguiente de la operación e irse a casa dos días después. La vida vuelve a ser una alegría, dijo esta paciente. El doctor Pall está formando a otro cardiólogo porque ya tiene una lista de espera. Anne-Marie García, Associated Press. todos los pacientes.